TikTok está en una situación muy complicada en Estados Unidos y hay bastantes probabilidades de que acabe cerrando. Te voy a explicar en este vídeo en qué situación está actualmente y qué opciones tiene, porque ha habido una declaración importante, que es que ByteDance prefiere cerrar TikTok en Estados Unidos antes de venderla a Estados Unidos. Y, como te digo, te voy a explicar de qué trata todo esto exactamente. Para recapitular un poco y para hacer un resumen de una forma lo más fácil posible. Básicamente, Estados Unidos lleva tiempo queriendo tener el control de TikTok porque denuncian de que TikTok, al ser una empresa... TikTok es propiedad de ByteDance, ¿vale? ByteDance es una empresa china. Entonces, básicamente, Estados Unidos acusa a TikTok de utilizar toda la información de los ciudadanos estadounidenses para, pues, intereses chinos, ¿vale? Hay una cuestión política que a nosotros, pues, nos la suda un poquito. ¿Pero qué es lo que está pasando exactamente? Pues bien, que para poder operar, supuestamente, TikTok en Estados Unidos, lo que quiere Estados Unidos es que, digamos, ByteDance venda esa parte de TikTok de Estados Unidos a Estados Unidos. Es decir, que TikTok se convierta en una empresa estadounidense, en SAPIs, obviamente. De esta forma, Estados Unidos tendría el control absoluto de todos los datos que tiene esta empresa porque sería una empresa de Estados Unidos y, digamos, el gobierno de Estados Unidos tendría control sobre ella. Básicamente, esta es la solución. Lo que pasa es que ByteDance ha dicho que esta opción no la contempla. No quiere vender su parte a Estados Unidos por varios motivos y es lo que vamos a ver a día de hoy y veremos, pues, en qué se puede convertir esto exactamente. Primero de todo, ByteDance dice que hacer una venta de este estilo es extremadamente complicado porque, digamos, el algoritmo que tiene TikTok es un algoritmo central que está en ByteDance, que está en China y que lo utilizan en todos los países. Entonces, dicen que es complejo separar el algoritmo, por así decirlo. Más que nada, lo que parece más bien es que no quieren que Estados Unidos sepa o vea cómo tenga, digamos, el algoritmo de TikTok porque ya sabemos que es un algoritmo, la verdad, que bastante mágico. Así que yo creo que va un poquito más por ahí. Pero, aparte de eso, aquí lo dice muy bien. Dice que el mercado de Estados Unidos, a ver dónde está esto, el mercado de Estados Unidos representa un 25% de los ingresos totales de TikTok y que es un mercado importante, evidentemente, para TikTok pero que es un mercado con el que puede vivir sin él. Realmente, pues, vale, un 25% una empresa tan grande es una hostia bastante grande pero prefieren perder ese 25% antes de vender el algoritmo de TikTok a Estados Unidos. Estamos en una situación muy compleja, muy, muy, muy compleja. Hay muchos intereses de por medio, estamos hablando de empresas muy grandes y, pues, se puede complicar. Lo que está claro es que el algoritmo de TikTok no lo van a vender a Estados Unidos y veremos si consiguen, de alguna forma, superar estos problemas legales que están habiendo, pues, con TikTok en Estados Unidos, ¿vale? Si consiguen superar estos problemas, si consiguen negociarlo y, pues, digamos, transmitir información de algún tipo o veremos en qué se convierte exactamente pero si no tienen intención de vender y han dicho que no van a vender a Estados Unidos, yo de verdad lo veo complicado que TikTok pueda seguir estando en Estados Unidos y si esto ocurre y finalmente TikTok cierra en Estados Unidos veremos un panorama muy extraño porque normalmente yo, por ejemplo, que estoy en España en muchas ocasiones siempre compartimos redes sociales con todo Occidente todas las plataformas, las redes sociales que tenemos en Europa son las mismas que tenemos en Estados Unidos y que no estén en Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, en Europa y sí en Latinoamérica, sería algo curioso sería algo curioso que cambiaría mucho las cosas en muchos aspectos pero es que realmente no veo en qué puede llegar sino este acuerdo también es verdad que ahora se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos puede haber un cambio de dirección en ese aspecto pero no tiene pinta porque viene Trump y no tiene pinta que esto ocurra pero, como te digo, esto es un tema que lleva ya muchos meses y veremos el desenlace yo personalmente estaré bastante atento al desenlace de este tema que realmente es importante y en cualquier caso, cuando se sepa voy a subir contenido en este canal analizándolo al final cómo ha acabado todo esto porque ahora mismo está esto vamos, está esto muy, muy, pero muy leado en fin, sencillamente quería compartirte esta noticia es una declaración muy importante a tener en cuenta espero haberte resumido un poquito por encima cómo está la situación actualmente y nada, si te gusta este tipo de contenido informativo agradecería que te suscribieras a este canal si todavía no lo estás y nada, si todavía no lo estás y nada, si todavía no lo estás